Cumbia, Andina Desde el momento en que te vi, mis ojos se clavaron en ti Llegaste como llega el sol, sola en silencio y sin hablar Trajiste el juego del amor, que yo ignoraba antes de ti Sin darme cuenta te miré, te cambio el tiempo y tú a mí Siento latir tu corazón, quiero verte donde estás Sentirte quiero junto a mí, dame el calor de tu vivir Qué cosa rara, cómo es la vida, que ayer nos llame hoy sí Tú eres la niña, que yo venía, jugar la ronda en el jardín ¡Cumbia! Desde el momento en que te vi, mis ojos se clavaron en ti Llegaste como llega el sol, sola en silencio y sin hablar Trajiste el juego del amor, que yo ignoraba antes de ti Sin darme cuenta te miré, te cambio el tiempo y tú a mí Siento latir tu corazón, quiero verte donde estás Sentirte quiero junto a mí, dame el calor de tu vivir Qué cosa rara, cómo es la vida, que ayer nos llame hoy sí Tú eres la niña, que yo venía, jugar la ronda en el jardín ¡Cumbia! 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 Gracias.